Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como arreglar mis videos si Google Foros no los puede reproducir. Al subir y respaldar fotos o videos en Google Drive o Google Fotos, pueden surgir diferentes problemas de reproducción. Estos fallos imposibilitan ver los videos, y en todo caso hay diversas maneras de dar una solución a este problema de reproducción. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Y si quieres aprender una solución, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, es completamente normal que Google Fotos no quiera reproducir algún video. Y es que déjame decirte que tiene una solución bastante sencilla. Y es que como sabrás, Google Fotos es una de las aplicaciones más utilizadas para respaldar nuestras fotografías en la actualidad. Y es que esta nos permite guardar muchísimas fotos y videos de una manera bastante sencilla, para que posteriormente podamos verla en otro dispositivo, etc. Pero como te mencioné anteriormente, pueden tener algún tipo de falla, y por lo general no deja reproducir los videos. Y déjame decirte que esto es completamente normal. La primera razón por la que esto sucede, es que seguramente los formatos no son compatibles. Y es que esta se puede considerar la causa más común de este problema. Y aunque Google Fotos tiene muchísima compatibilidad con los archivos, déjame decirte que debes asegurar de que tu video por lo menos esté en formato MP4, MOD, MMV, etc. O un formato que sea compatible, para que de esta forma no den ningún tipo de error ni nada por el estilo. También te puede suceder que estás intentando guardar un video corrupto. Y es que esto suele ocurrir cuando hay fallas en el almacenamiento, o cuando mueves un archivo y el proceso se interrumpe a la mitad. Esto por lo general, tiende a dañar algún archivo o algún video. Por lo que al momento de subirlo a Google Fotos y pasa algún problema, lo más probable es que luego no lo puedas reproducir. Por lo que vas a tener que subirlo nuevamente, etc. Por esta razón es totalmente recomendable que intentes hacer este tipo de copias de seguridad mediante Wi-Fi. Para que así no te dé ningún problema ni nada por el estilo. También puede ser que estés utilizando algún video en formato HEVC. Que este formato suele tener una excelente calidad a un precio bastante reducido. Pero sin embargo, su integración no está presente en muchos reproductores, e incluso en los más modernos. Por lo que en este caso te voy a recomendar que como solución, solamente actualices la aplicación. Para esto te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Pero también déjame decirte que otra solución que puedes intentar es simplemente eliminar el archivo caché. Para esto debes dirigirte a los ajustes de tu teléfono móvil. Y acá adentro vas a buscar el apartado de aplicaciones. Luego te vienes a Administrar aplicaciones. Y acá adentro vas a buscar la aplicación de Google Fotos. Ahora simplemente te vienes a la parte inferior derecha donde dice Limpiar datos. Y acá adentro vas a limpiar la caché de esta aplicación. Le das en Borrar y listo. Ahora lo más probable es que se haya solucionado tu problema. ¿Y tú? ¿Pudiste tener una solución al problema de los videos en Google Fotos? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.